Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. ¿Qué es el racismo europeo? Si el racismo no es una manera de legitimar la desigualdad. Es decir, todos somos iguales. George Orwell decía que todos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Pero, por ejemplo, en la constitución de las herencias familiares, en la Europa protestante se privilegiaba al primogénito. En la Europa católica eran todos iguales. Entonces, había una cuestión que si todos los herederos son iguales, entonces todas las personas son iguales, entonces todos los países o todos los pueblos deben ser iguales. Y esa es la base del antirracismo y del humanismo, que va tan mal en estos tiempos. Pero si ya desde el principio hay una estructura de diferenciación, adentro mismo del núcleo familiar, por cuestiones culturales, recordemos, un católico tiene en sí mismo el poder de hacer el bien y el mal, se llama libre albedrío, mientras que los protestantes consideran que todo está definido de antemano, que uno está predestinado. Entonces, ya hay estructuras ideológicas que favorecen esa diferenciación. El racismo europeo tiene su máxima expresión en el saqueo del tercer mundo. Podría tener fuentes filosóficas. De hecho, el propio Aristóteles decía que los esclavos eran instrumentos que hablan. Les negaba la humanidad a los esclavos. También ahí había una fuerte diferenciación. Pero después, esta cuestión europea, la conquista de América, no tenían alma los indios, no eran bautizados, por lo tanto había que liquidarlos, cosa que hicieron con notable eficiencia. Después también en China, con las guerras del opio, y sobre todo en África. El caso africano es muy interesante porque salvo Etiopía, que solo fue colonia durante algunos años en la época de Mussolini, salvo Etiopía, todo el resto del continente africano fue ocupado y saqueado. por los europeos. Y ahí sí, claramente, había un racismo de Estado, había un racismo legal, puesto que los europeos consideraban que los árabes, que están en el norte de África, o en la región que llamamos Magreb, o los negros en el África subsahariana, eran claramente inferiores al blanco. Y eso lo siguieron creyendo hasta muy adentrado en el siglo XX, los libros de texto de las escuelas europeas, e incluso hoy, el cantito de la selección argentina, en ese sentido, no aporta demasiado el sentimiento antirracista o el sentimiento humanista, pero también los jugadores tienen que entender que lo que pasa en la cancha queda en la cancha, y lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. No sean tan postmodernos, che. Después de todo, también a nosotros nos han hecho mofa, y eso no debe superar lo futbolístico, siempre y cuando sea gracioso y no hiriente. En el caso de África, desde el norte al sur, desde el este al oeste, se impusieron regímenes de trabajo esclavo para toda la población. Todos, todos los europeos fueron racistas, fueron asesinos, fueron ladrones, fueron violadores. Namibia, que era una colonia alemana, donde la población fue masacrada, fue empujada al desierto, por las tropas alemanas, estamos hablando de 1900 y algo, fue empujada al desierto para que se murieran de sed, violaban a las mujeres negras, entonces salía una mezcla de negro con alemán, que tenía un estatus particular, también en la colonia, acá en el río de la Plata, como lo explicaba Sergio Bagú, en las estructuras sociales de la colonia, uno podía ser zambo, podía ser negro, podía ser crioso, había un montón de tipologías que sancionaban ese racismo que en el fondo no era más que la naturalización de una situación de clase, es decir, yo puedo oprimirte porque soy superior desde el punto de vista de desarrollo científico, intelectual, vos sos de una raza inferior, pero no, era una cuestión de clase, los africanos han sido la clase oprimida, los condenados de la tierra, como decía Franz Fanon, en ese caso, el establecimiento de verdaderos campos de concentración humanos en los países de África para conservar el control sobre la población, para hacerlos trabajar en las minas de oro, de diamante, en los campos, el liquidar las culturas de autosubsistencia que tenían entonces los africanos para reemplazarlas por lo que se vendía en el mercado mundial, lo que provocaba hambrunas, y el racismo encima, como en la conquista española, se disfrazaba de filantropía. ¿Vieron que los grandes magnates o muchos de ellos al final de sus días subvencionan bibliotecas como Carnegie en Estados Unidos o Constantini en Argentina que abre un museo? No como una cuestión de lavar sus culpas, ¿será? Lo cierto es que para los racistas, para los colonizadores, ellos estaban aportando, ya sea la religión católica, ya sea, además de la religión católica protestante, la civilización, volvemos al esquema de civilización y barbarie, y frente a la barbarie todo está permitido. Entonces, Leopoldo II en Bélgica, su territorio personal, como eran las indias territorio personal del rey de España, se lleva seis o diez millones de congoleños, practica las mutilaciones a gran escala, todo en nombre de la obra filantrópica que él hace. Hay un monumento en Bélgica donde dice que él desinteresadamente ha ido al Congo para hacer ahí una obra filantrópica. De hecho, también, Leopoldo II de Bélgica subvencionaba a varias asociaciones anti-esclavistas. Notable, ¿no? Un poco también como los grandes donantes en Estados Unidos de las grandes compañías farmacéuticas o del complejo militar industrial que de repente subvencionan a alguna asociación para el cultivo orgánico en Wyoming. Hay que ver eso también. Esa bondad forzada, esa bondad monetizada es el símbolo del racismo. Pero, ¿qué pasó en África? En África, después de la Segunda Guerra Mundial, sucedieron unos acontecimientos más importantes de la historia humana que, sin embargo, está permanentemente soslayado, que es la descolonización. A veces negociada, en general a los tiros, los pueblos africanos se levantaron y en durísimas guerras de independencia, en sanguientísimas guerras de independencia, lograron echar a la mayoría de los europeos. Comenzaría ahí la era del neocolonialismo, que es también lo que sufrimos en América Latina. ¿Pero qué pasó entonces con el racismo? Bueno, el racismo vuelve a Europa ungido por la experiencia africana y en la cual ese racismo se ejerce hoy contra los inmigrantes árabes, contra los negros, contra los chinos, contra los sirios, contra quien sea distinto, en nombre de una supuesta civilización que ya no ejercen ni practican pueblos europeos, sino como una sumisión de clase. El inmigrante es mi enemigo, el inmigrante es mi competidor, me va a sacar el trabajo, me va a sacar la mujer, me va a sacar la salud, es el culpable de la inseguridad, del aumento de los precios, de que llueva demasiado. Se ha creado ese talismán de racismo en Europa que cualquier extranjero es el centro de todas las críticas y el foco de todos los odios. Veamos, si no la campaña en Estados Unidos es contra los inmigrantes, hay que hacer el muro, con la frontera mexicana, pero el problema es que los negros de Estados Unidos tampoco pidieron ir a Estados Unidos, son los resultados de la esclavitud. Ah, pero son los más pobres, son los que pueblan las cárceles norteamericanas. Con 44 millones de fusiles de asalto como el que se usó para disparar a Trump en posesión de la población norteamericana, vemos que el racismo tiende rápidamente a la violencia y que la política en vez de transformar ese racismo en develar ese racismo en una relación de clase dice, no, no, hay que ser multiculturales, hay que respetar la diversidad, pero por supuesto que hay que respetar la diversidad, pero muchas veces el inmigrante quiere integrarse a la sociedad que está. Ya no estamos en los años 50, 60, cuando queríamos cambiar la sociedad, ahora queremos integrarnos y esa propia sociedad nos expulsa por el mote de racismo cuando en realidad es una relación de clase, pero para eso hay que politizar el problema del racismo y no naturalizar. hoy, que la violencia se instala como el modo de regulador de las relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, más que nunca es necesaria esa política, esa política precisamente que dice que todos somos iguales, todos, sin excepción, y que en la lucha por esa igualdad a veces podemos encontrarnos en un camino difícil, pero glorioso, como figuras como María Eva Duarte de Perón que como decía el Papa Juan XXIII fue una santa porque se inmoló y ardió en su lucha contra la injusticia. Muchas gracias.